Nos vamos a Trujillo, la noticia nos lleva hasta allá porque resulta que no se sabe exactamente si Paolo Guerrero continúa o no en César Vallejo. Precisamente nuestro compañero Antonio Muñoz nos trae toda la información que hay detrás de esta nueva telenovela. Antonio, buen día. ¿Qué tal, Toñito? ¿Cómo estás Pedro, Fátima y compañeros todos allá? Bueno, la novela continúa porque en este momento lo que está trascendiendo aquí en la puerta de la Villa Poeta ubicada en el sector del Milagro, en el distrito de Huanchaco, el lugar donde entrena el equipo de la Universidad César Vallejo es que Paolo habría viajado en horas de la noche a la ciudad de Lima. Bueno, nosotros hemos intentado hablar con el director técnico, con Chicho Salas, que ha entrado hace aproximadamente 10 minutos porque los entrenamientos inician a las 8 y media de la mañana. En este momento los jugadores, varios de ellos ya los hemos visto, a José Carvalho, en fin, entre otros jugadores, están ya haciendo trabajos de precalentamiento, de gimnasio, para empezar sus entrenamientos a golpe de las 8 y media de la mañana. Esto termina alrededor de las 10, entre 10 y 11 de la mañana. Sin embargo, repito, está trascendiendo en este momento aquí en la puerta que Paolo Guerrero no está, no está en este momento, no va a estar durante la mañana. Recordemos que ayer no estuvo en el entrenamiento del equipo y estuvo en la tarde haciendo solo trabajos diferenciados. Imágenes solo, entreno solo, pero con solamente su preparador físico. Hoy en la mañana tampoco está, eso es confirmado. En este momento, en los entrenamientos del equipo de la Universidad César Vallejo, Paolo Guerrero no está y está trascendiendo que ha viajado en horas de la noche o la madrugada a la ciudad de Lima. Mucho hermetismo, hemos intentado conversar con algunos jugadores y no se ha podido. Sí, Pedro. Estamos viendo imágenes, estamos viendo las imágenes de apoyo, precisamente lo que comentabas, la llegada de los vehículos con los jugadores del equipo aquí a esta villa, este lugar donde entrenan. Están todos, estas son las imágenes de hace instantes. Claro, no está Paolo Guerrero, nos has contado que se especula que habría viajado a Lima, pero iban a tener una reunión, Paolo Guerrero, sus abogados, Richard Acuña, los dirigentes del club. ¿Qué han dicho los dirigentes del club? ¿Sigue o no, Paolo? ¿Qué se sabe? Bueno, Pedro, continúan llegando, me parece, van a seguir llegando seguramente algunos jugadores, ya son los últimos. Richard Acuña no está en Trujillo, está en Lima, así que por ahí va, digamos, el trascendido. Y Paolo ha querido viajado a Lima para reunirse con Richard Acuña. Recordemos que quien sí habló fue César Acuña. César Acuña habló en una ceremonia como gobernador, pero se refirió a varios temas. Y bueno, lo que ha dicho más bien es que la puerta está como que entreabierta. Entreabierta. Hay una negociación. Antonio. Sí, sí, para que vean, por favor, imágenes de vivo. Continúan llegando algún personal administrativo, parte del equipo, para que ustedes vean. Se va a abrir en este momento la puerta, que ocurre todo, la puerta de la Villa Poeta. Y adentro ya están los jugadores y personal que se encuentra ya haciendo trabajos deportivos, físicos, sin la presencia de Paolo Guerrero. Antonio, ahí vemos entonces que están los jugadores comprometidos al 100% con el club, como lo dijo el director técnico Guillermo Salas, ¿no es cierto? Que es lo que buscaba en cada uno de los integrantes de su equipo. Pero aquí tengo la información, ya tú la confirmarás, la estoy leyendo en un diario local, en la que aseguran de que, pues, Paolo Guerrero va a tener una sanción económica por su actuación del día domingo, por haberse negado a, pues, participar del encuentro ante Alianza Lima. Y le van a hacer un recorte, dice, considerable de su salario. Pero además de ello, si es que Paolo Guerrero quiere retirarse y quiere dejar el equipo, pues, la salida, al menos del lado legal, sería, si es que él quiere ser liberado, pues, tendría que pagar 300 mil dólares al Club Poeta para romper el vínculo contractual. Si no pagara, o sea, lo que le pondrían como cláusula es 300 mil dólares si quiere ser liberado. Si no pagas, pues, tienes que seguir entonces dentro del equipo. Ahora, en ese contexto también sería importante tú, Antonio, que estás allá en Trujillo, que nos cuentes si realmente este jugador se desempeñó, o sea, se dejó vivir, ¿no? En la ciudad realmente como alguien que está allí trabajando, que está realizando actividades deportivas y también contractuales, o si siempre se le vio renegando de finalmente ir a cumplirse el contrato allá en Trujillo con la UCB. Cero actitud. Si nos escuchaste, Antonio. Cero actitud. Lo que, para complementar la información que ustedes están compartiendo, no solo se habla de 300 mil dólares, sino de entre 300 mil dólares y 500 mil dólares, de medio millón de dólares. La friolera asuma que seguramente vamos a ver si Pablo Guerrero la paga o no, en fin, eso se verá. A ver, Pablo Guerrero intentó hacer su vida en Trujillo, pero siempre fue un poco reacio, resistente, lejano, ¿no? Se quejó de la situación, bueno, que es innegable de la inseguridad en Trujillo, pero el club al menos lo que ha dicho es que se le dieron todas las facilidades y todas las facilidades. A quien vimos, sí, en reiterada oportunidad, compañeros, es a su pareja, a su esposa, en conocidos centros comerciales y restaurantes de la ciudad. De compras. De compras. De compras. Ella parece que sí trató de hacer un poco más, de vida un poco más social, un poco más vida normal en la ciudad, ¿no? Pero bueno, eso, sí, Pedro. Una cortita por mi parte, ¿qué dicen tus paisanos de toda esta telenovela? Cuando llega Paolo, es presentado en la Universidad César Vallejo, aparece el gobernador, rincha, es una fiesta, los niños, claro, la ilusión que comparten todos. Paolo Guerrero es una persona, un jugador que ha dado mucho por la selección, ha sido el capitán de la selección, creo que todo el Perú agradece su entrega a la selección, pero hoy está en otra etapa, una etapa polémica. ¿Cómo lo toman los trujillanos todo esto que estamos viviendo y comentando desde Lima, del resto del Perú? A ver, Pedro, te comento, como trujillano, ¿no? La Universidad César Vallejo tiene, digamos, una hinchada que está en crecimiento, se podría decir así. Pero en el trujillano, que no es hincha de la Vallejo, el club, ¿no? Que no es hincha de la Vallejo, generó mucha ilusión, mucho más en los hinchas de este equipo. Hay una luna de miel, ¿sabes? Hay una luna de miel, hay mucha ilusión, digamos, de escribir una nueva historia, no solo del club, sino también de los últimos años o de los últimos meses de la carrera de un gran jugador. Pero esa ilusión inicial, esa luna de miel inicial, ha ido decantando en lo que ahora es una decepción. Hoy no escucho a Trujillano que le dé crédito a Guerrero, ¿no? Más bien están desilusionados, ya caen, pues, en, digamos, en un hastío, en decir, bueno, sí, pues, Guerrero. Pero, ¿quién se acabó esa luna de miel, Pedro? Yo creo que el sentir del Trujillano ya es de no avalar más. Y el malestar, ¿no? Sí, está en plan, hay un malestar. Claro, en el propio equipo, ¿no? El malestar que debe generar en el propio equipo de ver que todo el mundo le está rogando, pues, a este jugador. Por favor, entendemos la trayectoria de Paolo Guerrero, entendemos el peso que tiene, pero lo que no entendemos es su poco compromiso con un club por el cual firmó. Y esto, sin lugar a dudas, Pedro, no sé qué pensarás tú, pero yo considero que genera también una división en el equipo cuando ves un favoritismo para una sola persona y termina no dando la talla como debería ser. Y profesionalismo, además, profesionalismo. Lo tenemos todos, sin duda. Vamos a dejar a Antonio, que está recogiendo información más adelante. Pero igual vayan a Trujillo. Los últimos detalles de esta situación, porque creo que esta situación se define entre hoy y mañana. Muchísimas gracias, Antonio Muñoz, por esta información. Desde el lugar donde entré en el club, vamos a tener novedades en breve. Pero ahora nos vamos con más, porque tenemos información de último minuto.